Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir A arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar, llego A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Puedes volar alto Sobre las alas del ser Sin más temores que por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huelgas me dan Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores que por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Algo A las estrellas alcanzar Sobre las alas de la fe Sin más temores que por vencer Puedes llegar Puedes llegar Llejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Puedes volar Volar alto Las estrellas alcanzar Llejos 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 Gracias.